En el capítulo de hoy vamos a estudiar la atipia de células glandulares del cuello uterino. Como ya sabemos, el cribado citológico del cuello uterino tiene como propósito descubrir lesiones preinvasivas, básicamente escamosas. La sensibilidad para detectar lesiones glandulares está más limitada por problemas relacionados con la obtención de la muestra y con la interpretación de la misma. Etiológicamente se han hallado tipos similares de HPV en la mayoría de los adenocarcinomas endocervicales infiltrantes e in situ. En cuanto a las características morfológicas de la atipia de células glandulares sin mayor especificación, son las siguientes. Agrupación celular. Agrandamiento nuclear. Variación en el tamaño y en la forma de las células. Discreta hipercromasia. Incremento de la relación núcleo-citoplasma. Presencia de núcleolos y bordes celulares nítidos. En esta fotografía podemos ver un grupo de células endocervicales con núcleo hipercromático bastante oscuro por encima de lo que sería un grupo de células endocervicales en imagen en panal normal. Aquí vemos otra agrupación de células endocervicales más borrosa con discreto desflecamiento periférico. Vemos también hematíes. Aquí vemos otro grupo de células endocervicales más compacto pero con núcleo también hipercromático. Cromatina de disposición uniforme. Aquí vemos otro grupo de células endocervicales con núcleo aumentado hipercromático y con un cierto deshilachamiento periférico. Y una cierta agrupación de núcleos. Lo mismo que vemos aquí. Otro grupo de células endocervicales anormales. Está rodeado de células escamosas. Aquí vemos una mayor aproximación. Un grupo muy compacto de células endocervicales con tendencia a formar un grupo bi o tridimensional. Incluso aquí se adivina una luz glándular. A veces la tipia de células glándulares puede ser sugestiva ya de que es un adenocarcinoma. Tenemos que tener en cuenta que es muy difícil establecer el límite morfológico entre lo que sería una simple atipia de células glándulares o células glándulares atípicas y una morfología más sugestiva ya de un adenocarcinoma in situ o incluso infiltrante. Pero académicamente se aceptan las siguientes características. Para la tipia de células glándulares ya un poco más sugestiva de neoplasia. Agrupación y superposición nuclear. Formación de rosetas con bordes celulares desfrecados. Núcleos agrandados e hipercromasia nuclear. Ocasionales mitosis. Relación núcleo-citoplasma aumentada. Como vemos es un paso un poco más de las características de las células glándulares atípicas sin mayor especificación. Aquí vemos por ejemplo un grupo casi tridimensional con borramiento y con muchos núcleos apilados. Aquí vemos una mayor atipia con un grupo que ya es tridimensional. Otro grupo de células endocervicales anormales. Y otro grupo. Dos células escamosas. Aquí vemos otro grupo con bordes muy desflegados. Algunos núcleos muy grandes. Muchos hipercromáticos. Son células endocervicales anormales. No son células escamosas. Y aquí vemos otra mayor aproximación. Cromatina en sal y pimienta. Aquí vemos incluso como hay un fondo más sucio con polinucleares. Lo vemos aquí. Células muy anormales. Incluso aquí podríamos hablar de que casi se ve un nucleolo. Y aquí también. El límite, como decíamos antes, entre una atípia de células glándulares y una adenocarcinoma es muy subjetivo. Y muy sujeto a la interpretación del observador. Cuando hablamos de adenocarcinoma endocervical in situ. Agrupación celular con núcleos aglomerados y superpuestos. Con formación de rosetas más evidentes. Desflegamiento periférico más claro. Núcleos agrandados y estratificados. Cromatina en grumos. Cromatina en grumos de distribución uniforme. Núcleolos pequeños. Frecuentes mitosis. Fondo limpio. Cromatina en grumos. Cromatina en grumos. Rodeada por células escamosas superficiales. E intermedias. Una mayor aproximación en que en el grupo de núcleos verdaderamente alterados e hiperclomáticos. Como dos células se ven en mitosis. Cuando hablamos de adenocarcinoma endocervical franco. Abundancia de células cilíndricas anómalas, frecuentes grupos bi o tridimensionales, cromatina de distribución irregular en núcleos pleomorfos y diátesis tumoral necrótica. ¿Cómo vemos un paso más? Aquí vemos sobre un fondo sucio hemorrágico cómo hay agrupaciones de células antocervicales anormales. Núcleos muy hiperclomáticos, bordes muy desflecados, fijaros qué núcleo más grande, aquí, aquí, con algunas células rodeadas, que rodean estos grupos, perdón, intermedias y superficiales. Veamos los núcleos, los grumos de los grupos, los agregados de células hiperclomáticas. Aquí incluso parece que hay una mitosis. Aquí vemos otra fotografía de un caso que correspondía a un endocarcinoma endocervical infiltrante. Esta parte parece más corresponder a células endocervicales más o menos normales. Sin embargo, la podemos comparar con esta otra, con los núcleos que están completamente agrupados, formando bolas aquí, grandes. No están, aquí han perdido su orientación, que la vemos aquí perfectamente, en una imagen normal. Aquí vemos que no. Aquí vemos otro grupo de células endocervicales, núcleos hiperclomáticos con algún núcleo, lo que parece verse. Núcleos grandes con núcleos. Aquí también. Polinucleares en el fondo. Y aquí vemos una imagen histológica de un adenocarcinoma endocervical infiltrante. Vemos las glándulas de epitelio displásico estratificado. Que van infiltrando el parénquio. Aquí vemos una mayor aproximación. Vemos que este sería el epitelio glándulas displásico. Con varias capas de núcleos. Están apilados entre sí. Unos con otros. Aquí veríamos un adenocarcinoma. Esto es una histología, una biopsia. De un adenocarcinoma poco diferenciado. Donde las células están, las glándulas se adivinan con mayor dificultad, aunque se ven las luces. Aquí, aquí, aquí. Pero en general el patrón es muy sólido. Bien, muchas gracias. Y seguimos en el curso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!